Me vuelves a llamar, me vuelves loco Algo dramático, algo tonto Me vuelves a llamar, no sé ni qué hora es Mi truco móvil me suena Dame una razón para cogerte El politono no deja de sonarme Yo vuelvo a tus llamadas Me mandas mil mensajes De audio por el WhatsApp Mi corazón a punto de arriesgarse Mi cabeza lo para Ya no somos tan jóvenes Y el tiempo se nos pasa Me vuelves a gritar Me dejas sordo Hipocondriaco Voy poco a poco Me vuelves a llamar Me vuelves a llamar Dame una razón para cogerte El politono no deja de sonarme Yo vuelvo a tus llamadas Me mandas mil mensajes Me mandas mil mensajes De audio por el WhatsApp Mi corazón a punto de arriesgarse Mi cabeza lo para Ya no somos tan jóvenes Y el tiempo se nos pasa Yo no estoy para chorradas Estoy haciéndome viejo Estoy haciéndome viejo Ya no somos tan jóvenes Y ya no somos tan jóvenes Y el tiempo se nos pasa Yo no somos tan jóvenes Y el tiempo se nos pasa No somos tan jóvenes